Como cada año fueron presentadas las candidatas a Miss Ecuador. Elección que este año será realizada en Machala. Muy emocionada porque va a ser mi ciudad, la capital, la nena del mundo y después de 20 años queremos corona. Pasamos haciendo ejercicio, practicando el opening, pasarela y comiendo ensalada con pollo. No, en corto hay chicas que sí comen bastante. ¿Tú lo haces o no lo haces? Claro que no, ¿sabes qué? Hay algunas que, por ejemplo, piden ensalada o hamburguesa y algunas dicen hamburguesa y yo me quedo como que ensalada, por favor. Bueno, pero si rompen dieta o no, no importa porque en esta presentación oficial estuvieron muy bien acompañadas. Cuéntanos un secreto justamente de ella, algo que la gente no sepa como candidata a Miss Ecuador. Creo que es la única que no tiene ni un retoque a sus imperfecciones ni nada en el cuerpo. Bueno, pero lo importante es que este año en el Miss Ecuador existe una candidata que es el extranjero. ¿Cómo? Directamente desde Estados Unidos, candidata a Miss Ecuador. Justine, ¿cómo te sientes de estar aquí justamente en el certamen ya oficialmente? Me siento emocionada, no lo puedo creer. Tú eres ecuatoriana de nacimiento, es importante que la gente lo sepa. Sí, por supuesto, yo nací en Guayaquil, soy guayaca, eso sí. ¿Te fuiste a vivir? Me fui para estudiar y vivir allá a los cuatro años, entonces ya llevo como unos 20 años viviendo allá. Entonces solamente habrá que esperar para saber quién de estas 21 candidatas será la próxima Miss Ecuador. Titi Aguilar, en Corto.